Buenas noches, bienvenidos al Enjambre de Oro Noticias. Después de seis años de espera, en especial de quien fuera la directa afectada y denunciante, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exdirector de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Ludwin Arley Anaya Méndez, por trato irrespetuoso contra una funcionaria, refiriéndose concretamente a la desconcejal Luz Elena Mojica Gamboa. Esta acción se produce precisamente cuando está muy en boga el tema del acoso sexual en universidades y entidades oficiales, y fue precisamente la excorporada quien además fue precandidata a la Alcaldía, quien instauró en el 2014 sendas de mandas ante la Procuraduría, que hoy logra su objetivo, el Tribunal Administrativo de Santander y la Fiscalía General de la Nación. Para esta abogada y defensora de los derechos de la mujer, la decisión de la Procuraduría, que se conoció hace unas horas y que ya le fue notificado oficialmente en su calidad de quejosa con esta comunicación. Es un triunfo que espera complementar cuando se produzcan las restantes dos respuestas que aún espera y que muy seguramente se conocerán muy pronto. Porque yo le decía que él era una persona muy joven y que yo era una persona madura, que no se me insinuara, que no me hiciera invitaciones, que yo era una mujer casada y que sencillamente yo tenía que cumplir con mis funciones. Ante esas expresiones mías, el director dijo, que fue muy conocido por los medios de comunicación, dijo, y es que doctora, usted no sabe que las gallinas son las de mejor sabor. Recordemos que Anaya Méndez ya fue sancionado e inhabilitado por la concesión de aguas a un predio del compañero de una hermana suya, aprovechando su condición de gerente del ente ambiental. Pasando a otro campo, el nuevo contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, entró pisando fuerte y en sus primeras decisiones confirmó que actuará de manera independiente, contrario a algunos de sus antecesores que fueron calificados como funcionarios de bolsillo en las administraciones de turno o en los sectores políticos. Pérez Hélix, en la entrevista concedida a Oronoticias anoche, dijo que se propone, como se lo impone su cargo, cuidar los recursos del departamento y mantener una vigilancia permanente sobre las ejecuciones de los funcionarios para evitar cualquier asomo de corrupción. Y aunque hay quienes señalan que existe alguna cercanía con la familia, del gobernador Mauricio Aguilar advirtió públicamente que estará atento a que no se produzcan irregularidades ni se cometan errores en la administración que atenten contra las instituciones o contra la comunidad. Para la muestra, la manera como encaró las denuncias sobre presuntas irregularidades en el IDESAN, procediendo de inmediato a solicitar la suspensión de Andrés Solano Aguilar y Hermes Fernando Rico, dos altos funcionarios de la entidad, para tener el camino libre a las investigaciones sobre la existencia de un presunto cartel de créditos en el interior de la institución. El problema parece ser tan grave que ya se habla de que la Fiscalía también abrirá un proceso sobre el sonado caso. Anunció, además, el Contralor que se propone revisar los procesos de contratación del PAE en años anteriores e investigará para conocer por qué no se hicieron las reservas para la última fase de la interventoría a las obras de los intercambiadores de Florida Blanca, que estaba a cargo de la gobernación y que tiene paralizados los trabajos finales de dos de los principales megaproyectos del municipio y del departamento. Cambiando de tercio, muchos insabores dejaron las elusivas respuestas de la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, a las inquietudes formuladas por la dirigencia regional y, en especial, por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. El mandatario local fue muy claro al fijar su posición frente a la defensa del agua como fuente de vida y a la situación adversa en que se han mantenido los habitantes de Soto Norte para quienes pidió soluciones, pero no apoyando la minería ilegal, sino llamando al Gobierno Nacional a que genere políticas en favor de quienes durante muchos años han vivido de la llamada minería artesanal. Yo quiero invitar a la reflexión de algo muy importante. Tiene que ver con no solo el hecho de estar exigiendo derechos, tenemos que hablar de los deberes también. Y en esa reflexión de los derechos y de los deberes hemos hablado de la corresponsabilidad con la provincia de Soto Norte. Una población abandonada, falta de presencia del Estado, y ahí tenemos que, de manera conjunta, y lo hemos hablado con nuestro gobernador, cómo esa corresponsabilidad se vuelve un hecho real y tangible. El tema fue comparado con el de la sustitución de cultivos, en el que el Gobierno Nacional siempre ha flaqueado en cuanto al cumplimiento de los programas anunciados, que es precisamente lo que no se quiere que suceda con el páramo de Santo Urbano. Dirigentes gremiales y políticos de Santander, presentes en la reunión con la alta funcionaria, coincidieron en que, en medio de la formulación de interrogantes, la vicepresidente demostró que es una excelente alumna del expresidente Uribe, que cada vez que pisaba esta tierra, decía que se iba a dar la pela por Santander, y al final, nada de nada. A propósito del alcalde Juan Carlos, como se veía venir, sus primeros actos han generado poca simpatía en su antecesor Rodolfo Hernández. Pero, en contraste, le han valido un positivo respaldo de todos los sectores, en sus propósitos por recuperar lo que la ciudad perdió en los últimos cuatro años. Cárdenas, en lugar de cazar peleas con el alto gobierno y con la clase política, ha venido trabajando de la mano con el gobernador Mauricio Aguilar y los alcaldes del área metropolitana, en procura de detectar las necesidades de acceder a recursos de la nación, indispensables para cualquier administración territorial. También se nota un importante acercamiento con el Consejo de la Ciudad, eliminando las distancias que existían entre los dos poderes de los que dependen el presente y el futuro de la ciudad. Es reconfortante observar, por ejemplo, que los concejales están promoviendo debates sobre aspectos tan importantes como el relacionado con la necesidad de encontrar una pronta solución al problema del carrasco y no ser continuistas en un tema que lleva, ojo, más de 20 años, siempre dejándose de manera irresponsable para la siguiente administración. También se advierte preocupación colectiva por el caso de las ambulancias, que ya se está desbordando hasta el punto de que para nadie es raro ver esos vehículos camuflados en los puentes, listos para disputarse las víctimas cuando se presenta un accidente. En este tema es satisfactorio ver ese interés conjunto de la Alcaldía, la Personería y el Consejo, por buscar una solución que se requiere con urgencia antes de que se produzcan situaciones graves que se pueden derivar de esa peligrosa guerra del centavo. En síntesis, hay un ambiente de cambio que comienza a generar optimismo entre los bumangueses y los santandereanos, que ojalá se mantenga y dé los frutos que todos anhelamos. Tatiana Arisa, con más información en Oro Noticias.